La plata es la gasolina del cuerpo Yo lo tengo comprobado y es que es así Porque cuando uno cuenta con presupuesto Hasta lo imposible logra conseguir Pero si usted anda llevado sin un peso en el bolsillo Seguro que anda cuidado o se la pasa afligido Por eso es que uno tiene que preocuparse Y a la vez pedirle a Dios pa' que nos vaya bonito Aunque la plata no es todo, oiga compadre Fabio El día que usted no la tiene vive afligido Pero si carga bastante en el banco, en el bolsillo Usted es el más importante, es el rey de los amigos Y es que la plata compadre hasta un barco vuelve vivo Triste en Cruz Rosso, la consentida de Alex ¡Señor! Johnny Trillos Jr. y Jordano en Río de Oro Doctor Andrés Alfonso Guerrero Los carros funcionan es con la gasolina Y nosotros nos movemos con el billete Que es lo que tiene el dinero que fascina Que pa' todo se necesita casi siempre Por ejemplo en el amor, para ser afortunado Cargue plata por montón y usted vivirá sobrado Bien claro lo dice el dicho Que con plata no hay hombre feo Y aquel que vive engañado Que venga y le hago la apuesta No es lo mismo estar soñando y viviendo de deseo Que vivir tranquilamente con buena plata y la cuenta Pero si carga bastante en el banco, en el bolsillo Usted es el más importante, es el rey de los amigos Y es que la plata compadre hasta un muerto vuelve vivo Y es que la plata es una friega Si usted la tiene, cuídela mucho Pídale a Dios, pa' conservarla Para que ella no se le vaya Y es que la plata es trabajosa Pa' conseguirla, hay que sudarla Si tú la tienes, cuídela mucho Disfruta de ella Con tu mujer, no te la gaste En otro lado Porque la plata es muy difícil Y es muy arisca